Buenos días, hoy vamos a hacer una práctica sencilla de cómo sacar fotografías a un objeto, es decir, a una escultura, a una obra, a un objeto cualquiera que a lo mejor vayan a restaurar o que vayan a documentar para lo que se suele hacer en restauración y conservación. Tenemos que tener en cuenta algunos parámetros para sacar una fotografía correcta de ese objeto sin que salga deformado, sin que le salgan brillos, que salga correctamente iluminado y de cómo realizar un buen fondo para este objeto. Lo vamos a hacer en low cost con lo que creo que todos tengamos en casa, que es una mesa y un folio o una cartulina en el mejor de los casos. Y vamos a hacer esa mini práctica con que espero que les será de ayuda después en la carrera o en las asignaturas que les quedan por entregar para sacar bien una fotografía o un objeto. Asimismo, utilizaremos las poquitas herramientas que vimos ayer en RAW para editar la fotografía un poco y mejorarla en el caso de que sea necesario. Al final de la clase, la entrega que me tienen que hacer es entregarme una o dos fotografías realizadas de manera correcta a un objeto que tengan en casa, con un buen fondo y bien editada. Para quien quiera a lo mejor investigar un poquito más, lo que hacemos hoy es llamado fotografía de producto. Es la misma teoría, lo que hace a lo mejor cualquier fabricante a sacar una foto de su producto, de su mercancío, lo que utilicen los restaurantes para sacar fotos buenas a sus platos, etc. Cualquier cosa que tengan que buscar es fotografía de producto. En este caso lo que hacemos es una fotografía o un objeto o una escultura o alguna obra. En caso de restauración, vamos a enfocarlo hacia ese sector. En esta práctica, vamos a ver cómo sacar una buena fotografía a un objeto. Lo podemos hacer de manera muy sencilla. Simplemente tengo una mesa con una cartulina encima y el objeto que quiero fotografiar encima de esa cartulina. La cartulina está puesta en un ángulo pegada a la pared para que no crea ninguna línea de corte o de intersección en medio. Que sea todo un plano continuo. Y la cámara está justo delante. Está a la misma altura, un poquito superior a la altura del objeto. Por otro lado, tenemos que fijarnos dónde poner la luz. Esta es la pared opuesta a la pared de la ventana. Pero la cámara está un pelín hacia la derecha. Porque lo que no puede ser es que la cámara me haga sombra encima del objeto. El siguiente paso es ver cómo tengo que ajustar la cámara. Como yo estoy disparando a un objeto que no está en movimiento, que no se mueve, y encima estoy disparando con trípode, me da igual a la velocidad que dispara. Por lo tanto, me da igual también la cantidad de luz que tengo. Simplemente no puede ser una luz iluminada directa. Tampoco puede haber ninguna bombilla encendida para que no me haga reflejo. Vale, para eso lo importante es tener una ventana justo en la parte apuesta de la imagen, de la figura a sacar. Y de esta manera se nos crea como una luz homogénea, sin sombras muy duras proyectadas. Vale, eso funciona más o menos a la medida como funcionaría un difusor grande de un foco de este tipo. Bien, entonces, como la velocidad no me importa, pero sí que voy a tener que mirar algunas cositas del diafragma. Yo lo que voy a trabajar es en AV. O la A en las Nikon, que es prioridad de apertura. O sea, que yo digo el diafragma que quiero, o sea, cuánto de abierto quiero el diafragma, y la cámara ya me da el resto. Bien, el ISO a 100, como siempre, porque queremos máxima calidad de la imagen. Y el AV, en este caso, es muy importante. ¿Qué pasa? Si yo lo abro mucho, acuérdense del efecto que nos creaba de difuminarnos el fondo, de hacernos una profundidad de campo reducida. O sea, eso no me interesa, porque lo que no quiero es que partes de ese objeto salgan difuminados, como podemos ver en este ejemplo, cuando se ha hecho con el diafragma muy abierto. Lo siguiente a tener en cuenta es la distancia focal. Acuérdense que habíamos hecho prácticas, también con la profundidad de campo, si hacíamos mucho zoom, o sea, la poníamos a 55, también afectaba a la profundidad de campo y también se difumina el objeto, como podemos ver en esta fotografía. Para esto, siempre disparamos a 18, o al mínimo que tengan ustedes de distancia focal, para no hacer zoom. Por otro lado, el ISO a 100, y yo trabajo, en este caso, con el diafragma más o menos a 7, trabajamos una media entre 7 o 15, que es el intermedio de lo que tenemos de diafragma, ni muy abierto, ni muy cerrado tampoco. Bien, ya tenemos la mayoría de los ajustes hechos para disparar. Otra cosa que yo suelo trabajar es el disparo con retraso. En este caso, por ejemplo, disparo con 2 segundos de desfase. ¿Por qué? Porque yo cuando aprieto, muchas veces hago este pequeño movimiento. Aunque esté en el trípode y todo, hago este movimiento. Y como a veces voy a disparar lento, como estamos en el interior, no quiero que me haga ese fallo. Entonces, yo lo retraso a 2 segundos, y de esta manera aprieto, hago el movimiento, y luego disparo la foto. Y me aseguro de que no salga movida. Otra cosa que no hemos visto hasta ahora en detalle es la medición. Las modas de medición, hasta ahora, casi todos hemos trabajado en el puntual. Eso significa que me utiliza solo el punto exacto donde yo quiero que me mida tanto la luz como el enfoque, me lo hace en ese punto. Esto significa que me lo hace en todo el cuadro, intenta enfocar todo lo que puede, coger la luz de todo lo que está dentro de la foto, y hace como una media de lo que es la luz. Y por último, estas dos son medias para el centro. Esto no es el único punto, sino un poquito más del centro. No es un solo puntito, sino abarca un poco más del centro. Igual que este, funciona prácticamente igual, es muy difícil ver la diferencia. Este es un poquito más centrado, y este es un poquito más amplio. Y nos hace, la mide la luz. Veremos en las siguientes imágenes cómo nos puede llegar a afectar de los diferentes tipos de mediciones. Yo para esta foto, como a veces, el mismo objeto que vayamos a fotografiar puede tener zonas oscuras y zonas claras, y utilizaría alguno de estos dos. ¿Vale? En este caso voy a utilizar este, que tengo un poquito más de feeling para buscar bien el punto donde quiero que me saque la luz, pero tampoco me lo hace de manera muy, muy, muy puntuda. Vale, ya está listo para poder sacar la foto. Colocamos la cámara en el trípode. Los que no tienen trípode, buscan en la misma mesa, buscar un libro, etc. Donde poner la cámara encima. Otra cosa que voy a tener en cuenta es que yo no le haga sombra al objeto. Que yo no esté delante del objeto, ni la cámara tampoco. Por eso también, el disparo con retraso de dos segundos está bien, porque yo me puedo quitar. Se hace la foto, pero no aparezco yo en la imagen. Vamos a subirlo un poquito. Aquí tenemos ejemplos de otro tipo de piezas que podrían salir para que no tenga una redonda. Vale, la manera de colocar los objetos, lo mejor es que no ponemos directamente de frente, ni directamente lateral. Si no, es hacer una inclinación de unos 45 grados. Así es como suelen salir los mejores tipos de fotografías. Del mismo modo, no lo sacan... Hay veces que es mejor sacarlos de frente de todo o desde un poquito, desde encima, como lo estoy en este caso. Sobre todo porque esto tiene un punto de interés más desde arriba. Es depende un poquito del objeto. Es importante que jueguen, que busquen diferentes ángulos, miren por la cámara a ver cómo les parece. Y sacamos diferentes fotografías al objeto viendo a ver cuál es el mejor ángulo, qué es la mejor posición en la que podíamos sacar la foto. Bien, acuérdense, el ISO a 100, el diafragma no muy abierto o una media, ajuste en A a V porque nos da igual a cuánto tiempo dispara, retraso de dos segundos y la medición semiparcial o dependiendo de cómo se llama en vuestra cámara, evaluativa o parcial. El próximo año que estén en la facultad, las ventanales que dan al exterior, las ventanales de cristales opacos, son perfectas para sacar este tipo de fotografías porque entra una luz muy difusa, muy homogénea, por un lado donde podemos colocar este tipo de montaje con la cartulina en redondo detrás y saca unas fotografías perfectas. Esta sería la manera correcta de montar la mesa o incluso en el suelo, donde quieran, le ponen unos libros detrás y ponen la cartulina o el folio ahí y se puede sacar la foto perfectamente. La cámara está perpendicular a la imagen, he montado un poquito al lado derecho de la ventana para que no me dé la sombra de la cámara en la imagen, sino la sombra de la cámara me dé por la derecha. Yo trabajo con trípode, se puede poner la cámara encima de una silla, aguantarla encima de otra mesa o lo que tengamos a mano. Una vez que hayamos sacado las fotos, posiblemente tengamos muchísimos ejemplos de todas las fotos que hemos sacado con diferentes opciones, ver el enfoque, ver desde diferentes ángulos que podamos sacar las piezas, etc. Lo siguiente que tenemos que hacer es editar esas fotografías. Ahora, como tengo todo en la misma carpeta, siempre me aparece el JPG y el CR2 que es el RAW. Yo tengo que trabajar con el RAW, evidentemente. Doble clic y abrimos la fotografía en RAW. Vale, aquí me aparece un poquito oscuro, pero verifico que me haya salido todo bien enfocado, los detalles, etc. Bien. Lo primero que voy a hacer es recortar el fondo porque lo que no me distrae toda esta parte me va a influir en las sombras, etc. Entonces, lo primero que hago es coger la herramienta de recorte y recortamos más o menos al tamaño que deseamos. Acuérdense aquí arriba cuando está en transparente seguimos viendo el fondo. Yo lo pongo siempre en gris para que me desaparezca y trabajo solo en esta parte de aquí. Bien. Lo siguiente que podemos hacer es trabajar con el balance de blanco. Acuérdense que esto decía que era blanco para nosotros. Yo lo pongo aquí porque sé que la cartulina es blanca y eso me ajusta aquí automáticamente el blanco. Lo siguiente es que vamos a trabajar con las herramientas que hemos visto ayer que eran los dos primeros de la conversación de la exposición y los de niveles de negro. Para empezar voy a subirle mucho las luces porque me ha salido oscuro. Vale. Después de jugar un poquito y ver las diferentes opciones que tengo esta es la manera que más me gusta la imagen. Veo si lo recorto con blanco del fondo veo que todas las esquinas están bien no hay ningún cambio de luz me queda perfectamente blanco el fondo y me queda bien enfocado el objeto se ven todos los detalles tiene su mínima sombrita que es la que siempre se nos queda por defecto en la fotografía y la que necesita también para que quede como apoyada en el suelo un poquito más de negro para que se vea bien incluso podemos saturarlo un poquito bien con estos sencillos pasos ya tendríamos una fotografía perfecta vale jugamos con estas tres todos los primeros pasos que vimos ayer en RAW y podemos retocar la fotografía de manera correcta es decir revelarla en digital porque no hemos hecho ningún retoque de cambiar o editar o manipular la fotografía por último guardamos la imagen en jpg al 100% etc una cosa importante a tener en cuenta cuando editamos estas fotografías es el blanco ayer lo que hacíamos era que no queríamos que saliera un blanco total porque era quemado en la foto y lo teníamos que arreglar que es cuando trabajamos con fotografías de paisajes etc en este caso yo si quiero que salga el fondo blanco vale en este caso si porque estoy fotografiando un objeto y lo que quiero es que salga el fondo perfectamente blanco si ahora utilizamos la opción de comprimir luces altas para que no nos queme el fondo porque en este caso cuando se pongo el este de aquí el fondo está totalmente quemado está totalmente blanco que el programa lo interpreta como fallo y si utiliza esta pestaña de comprimir luces altas me sale este gris porque el programa intenta arreglarlo de alguna manera vale es importante no activar esa esa casilla no activarla igualmente esta cojo recorto fondo fondo blanco subo hasta me quede el fondo bien blanco ajusto un poquito los negros para que me quede bien contrastado quito un poquito de compresión de sombra para que me marque bien la sombra de aquí y puedo saturarlo un poquito para darle un poquito más de color perfecto aquí tendríamos el otro ejemplo bien hecho la fotografía sacada al objeto con todo alrededor y la fotografía bien retocada lo vemos en los detalles que está la sombra bien expuesta tiene bastantes detalles aquí tiene las luces máximas la sombrita bien iluminada en el suelo tiene los detalles hasta el último punto del objetivo del objeto sin iluminarse así como este objeto de aquí que lo tenemos sacado en la mesa y después bien retocado le harían falta algunos retoques más hay que enderezarlo un poquito hay que jugar cositas de la lente pero los veremos en práctica más adelante en otras clases de RAW y los próximos lunes esta es la práctica y la que me tienen que entregar primero la fotografía donde hayan sacado el objeto sin retocar donde se vea la mesa lo normal es que se vea algo alrededor porque acuérdense que no podemos hacer zoom porque si no se nos difuminan partes del objeto y la fotografía final estas son las dos imágenes mínimo esas dos las que me tienen que subir al flicker en la carpeta de práctica que se vea la mesa